¡Vámonos bailando sabroso! ¡Vámonos gozando! ¡Se llama el Mambo! ¡El Mambo! ¡El Mambo! ¡El Mambo de los Estados! Y así presentamos las temitas de estreno jóvenes, vamos iniciando con la música nueva ¡Vámonos sabroso! ¡Vámonos gozando el Mambo! ¡El Mambo de los Estados! Y es un éxito más, sonido estelar, mi compadre Gerardo Rojas, el guillo de la calle ¡Vámonos gozando el Mambo de los Estados señores! ¡La música sabrosa! ¡Vámonos sabroso! ¡Vámonos gozando! ¡Vámonos gozando el Mambo de los Estados! 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 ¡Vámonos gozando el Mambo de los Vaya Víctor Jasso y Ernesto Jasso La música totalmente en vivo, la música tropical por excelencia, jóvenes ¡Rico! ¡Vale, sabroso! Vaya la gente de California Para la gente de Los Ángeles, California Vaya salud también para la gente de Nueva York Y en planta ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Vaya Quilly! Y en la consola de poder Vaya Víctor Ríos ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Dice! ¡Dice! ¡Hey! Me gusta el mambo ¡Vaya hablar! Allá en Tlaxcala ¡Vaya hablar! Allá en Puebla ¡Vaya hablar! En Nueva York ¡Vaya hablar! En Vuelva Baja ¡Vaya hablar! California ¡Vaya hablar! Allá en la planta ¡Vaya hablar! ¡Vaya hablar! ¡Vaya hablar! ¡Vaya hablar! ¡Vaya hablar! ¡Vaya hablar! Ritmo de tambor, le damos ritmo de tambores, hoy da más tambor. De esta manera vamos presentando la música en el estreno, esto es TV Titanio, Titanio Record presenta, esto es Nery Pedraza, los Guaraperos de la Jumbia, y es la música que tu escuchas con mi compadre Geraldo Rojas, 107.3 FM, lo cito, 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 cito. Esta es la música, amigos señores, la música tropical por excelencia, transmitiendo directamente el vivo Titanio Record. ¡Vale, vale! Y ya llegó mi compadre la alfalfa. ¡Yeah! Para el sabor, su sabor, su sabor, su sabor, su sabor, su sabor, su sabor. ¡Y ya va, por ejemplo, su sabor, su sabor, su sabor, su sabor y su sabor, su sabor. Llego a comer, por ejemplo, su sabor y su sabor. ¡Y para toda la producción hoy en esta tarde ya presente, Bailando Rico! ¡Cumbia Rico! ¿Cómo dices? Con el mambo, voy a hablar Hay otra escala, voy a hablar En Nueva York, voy a hablar Hay un chico, voy a hablar Hay un chico, voy a hablar Hay un chico, voy a hablar Bernabé, hay un chico, voy a hablar Hay un chico, voy a hablar Hay un chico, voy a hablar Y así bailamos jóvenes, la música sabrosa Tema nuevo, Rico Y ya lo presenta mi compadre Rubén Juárez El majestuoso sonido prevello Y en Malacota, sonido alucinación